Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Eres tú mi compañía, mi mejor amiga, siempre estás aquí Eres la mujer que amo con todas mis fuerzas Puedes verme a los ojos y saber que pienso, me conoces bien Eres tú mi mano amiga, así voy a caer Eres el mejor regalo que el Señor me ha dado, mi mejor canción Eres tú mi complemento, dueña de mi amor Mi compañera Tú que siempre has estado ahí, en los momentos en que sufrí Mi compañera Tú que ríes cuando yo río, y que me abrigas cuando hace frío Mi compañera Hoy le doy gracias a Dios por ti, porque Él te guardó para mí Mi compañera Eres mi compañera Puedes verme a los ojos y saber que pienso, me conoces bien Eres tú mi mano amiga, así voy a caer Eres el mejor regalo que el Señor me ha dado, mi mejor canción Eres tú mi complemento, dueña de mi amor Mi compañera Mi compañera Tú que siempre has estado ahí, en los momentos en que sufrí Mi compañera Tú que ríes cuando yo río, y que me abrigas cuando hace frío Mi compañera Hoy le doy gracias a Dios por ti, porque Él te guardó para mí Mi compañera Eres mi compañera Eres mi compañera Mi compañera Tú que siempre has estado ahí, en los momentos en que sufrí Mi compañera Tú que ríes cuando yo río, y que me abrigas cuando hace frío Mi compañera Hoy le doy gracias a Dios por ti, porque Él te guardó para mí Mi compañera Mi compañera Eres mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mi compañera Mundo de Cristo Punto Nerv